Hola que tal amigos de youtube bueno pues aquí seguimos con destiny y vamos a jugar el último el último mapa sería la última fase de de moon o de luna en español este se llama los fosos de invocación es el nivel más largo pero te dan unos puntos vanguardia te dan puntos vanguardia y te mejora la armadura verdad y bueno pues eso más adelante les explicaré para qué sirve pero bueno vamos lo voy a jugar con el compañero rachito y nos vamos recuerden estos vídeos son live estamos jugando en en hard modo hard aquí no se puede no se puede subir más el nivel porque está predeterminado ya pero todos hemos jugado en el vídeo si no rachito vale racho algo oscuro se agita dentro de la boca del infierno podemos sentirlo una abominación maligna debemos atravesar el pelo de sus fosos de invocación y destruir a esta criatura antes de que la colmena la lance contra nosotros pene un me falta en éste él tanto el otro mapa como este Bueno, esto ha sido idea tuya. Busquemos a esa bombilla. Esto me enseña lo he hecho. Esto es lo que hicimos, no es muy ánimo. Claro. Para que no subimos con este man, pues. Si es de gran mal. ¿Tú qué estás? Yo estoy aquí sin miedo. Los He- Ah, con un Mami. Que parece que ven en filo. Puta, voy corriendo. No hay forma de saber cuánto tendremos que bajar hasta largo en los pozos de invocación. Tú eres Warlock. Tú eres Warlock. ¿Más de? Tú eres Warlock. Warlock. No hay forma de salir. Estás separada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuál. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que llegar allí, intentaré abrir esa puerta. Un tríptico de runes de la colmena supuestamente indescifrables. Saben que estamos aquí, me pondré con ellos. Esta arma está horrible. Se está reconfigurando. ¿De cuánto es? De 111, pero es un arma de fusión, de pulso, no sé. Ah, es todo de verga, pero... Mira, ya mismo te van a dar la cuchilla en sí. Este es buenísimo. Sí tengo la cuchilla en sí. ¿Qué es eso? 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 ¿De cuánto es? No lo haces nada. Mi Schengen fue buenísimo. ¿Qué es lo automático? Mira, está en la tengo frente. Se van dando nueva mira y la dura de mi vendo. Mira, está en la tengo tiempo que estén. Mira, no легgemos. Mira, está Caiul. Mira, nos vamos cl justification. Primero...' Nossa, Williams. Difusтаки, eso a trinidad, una buena máquina. Química con notified de la mañana. En 1, 2, Ide. Ahora только, la啦 todas as 아무as fueron ruidos. Majormente en una má콘 cuerpo que se nos derra, las a staff. Seguro, las que es joder Empiezo a detectar un patrón, no tardará Chiquísimo, déjame bajarle el Usa la shinga, yo no me canso ¡Suscríbete al canal! 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 Volvías que te dan altísimas armas jugando a esta huevada. Lo chévere es que juegas el modo cooperativo. Claro, el moco parece, esto es una cabeza. No hay problema que podías hacer la fecha noche. Si te vas a hacer la fecha noche en cooperativo. No. ¡No! 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 Lo dejamos joltar a ese man, creo. ¿Qué es lo que viene? ¡Señor de amaricón! ¡Puta! ¡Ese es tan lejísimo! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ese va a ser murió, creo! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Ya! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ya, ya, ya, ya! No sé qué pasó, yo creo que no hace regresar. No hace regresar lejos. A la tendencia casi. ¡Puta! ¡Puta! ¡Paya! 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 Me imagino que es este... ¡Uh! ¡Puta! ¡Paya! Nosotros no lo vimos que se murió, no lo vimos que se murió fue, no es que... Nosotros no lo esperamos, avanzamos. Ya que no tiene, pues es eso. Tranquila y se me mata. ¿Qué es eso? ¿Cómo te hagan? Haganos aquí también. Es la cuarta, ¿verdad? Vamos a ver si por aquí está. Vamos a perder, vamos a perder. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Por cierto estoy muerto Oh no, estoy equivocado Mira, otra vez ocurrió ¡Chucha madre! Pará, que me va ¿Por qué? ¿Oye, sí? No, eso es difícil Entra, ya sabes que tiene que entrar Entra, entra, entra ¿Qué querés verlo? ¡ sąsá! ¡ tandaho! This is super fun Aquí se nos vemos ¡Pack es! ¡Gracias! 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 ¡Woo! Es igual de difícil Me muero chucha. Me caí. No te mueras maricón, no te mueras. Me caí brother. Me mandan 12 segundos, pila pila. No te mueras racha, no te mueras. Vamos rachino. Ya, aparecí. Oi. Me... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te mataron a un racho? No, estoy en un rato de la misma sí ¡Gracias! ¡Oh, shit! ¡Gracias! Es el ferracho Este es el ferracho ¿Listos, juega? ¿Listos, juega? ¡No, me mató! ¿Ven, ven? ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale, por favor! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No! ¡Se caí! ¡No! ¡No! ¡De nuevo! ¿Por qué? Recuperame. Habla en serio, pues. Reanime, reanime, reanime. ¡Rántate! ¡Estoy muy caos! ¡Entra pues chucha! ¿Qué hacen ahí afuera? ¡No! 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 ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Muere con... ¡No te matas! ufff mira, mira vamos a recuperar no hay trener, no hay trener no hay trener les mató ese húbos fue suicida cuidado Rachito no estoy viendo Rachito corre Rachito dale Rachito dale Rachito dale Rachito ahi esta Lilo, dale Lo hemos matado, por fin, la abominación ha sido destruida. Una criatura de la oscuridad ha muerto. Lámpara, nos hemos matado lentísimo, brother. Bueno muchachos, está difícil, ya saben. No lo sé. Lámpara, brother. Puta, yo he matado altísimo, loco. Voy a dar el video en tu último vanguardia. Me dio una robada. Mira, vale como que había matado nomás siete, brother. Siete. Yo he matado como imbécil, brother. Sesenta y siete defensas. Bueno, hemos terminado las misiones de la luna. Ahorita nos vamos a jugar Venus, pero esa es en otro video. Bueno, les saben, suscríbanse, comenten, denle like. Hasta la próxima. Chau.